Al César que afectó, compañeros de HCH Noticias, nos hemos desplazado hasta este sector, acá en el aguacate, hasta la altura que es conocido como el caliche. Le ha quitado la vida a una persona de sexo masculino, aparentemente personas fuertemente armadas, con aparentemente machetes. Así le habrían quitado la vida a esta persona de sexo masculino de nombre César Rojas, de aproximadamente 66 años de edad. Un sector un poco retirado, podríamos decir, del aeródromo del aguacate y carretera que lleva hasta un sector, otra comunidad llamada Siguaté, en este sector del caliche, exactamente. Como les mencionaba, personas desconocidas llegaron hasta la casa de habitación y de varios machetazos le han quitado la vida a el señor César Rojas, de 66 años de edad. Ya ha llegado la Policía Nacional, a la espera que llegue la Dirección Policial de Investigación, junto al Ministerio Público, para que hagan el reconocimiento cadáverico correspondiente en este sector. Compañeros, este es mi contacto en cámaras de nuestro compañero Gerson Cruz, y también ayuda de Marlon Lainez, y vamos cada retorno con ustedes a los principales estudios.